El huracán Hillary está llegando a Baja California. Es muy peligroso. Vienen lluvias y vientos muy fuertes. Si estás en una zona de riesgo, este es el momento de acudir a un refugio temporal. Protege tu casa, ten a la mano linternas, agua, comida y tus documentos más importantes. Si no tienes por qué salir de casa, no salgas. Permanece atento a las indicaciones de las autoridades. No arriesgues tu vida.